La tarde-noche de este viernes recién pasado, el gimnasio techado de San Fernando recibió otra jornada más de boxeo a cargo de la Academia San Fernando, quienes presentaron cinco electrizantes combates, llenos de intensidad y que repletaron de emoción el reducto ubicado en Avenida Manso de Velasco. En primer turno y en categoría de 51 kilos, José Jiménez de la Academia San Fernando derrotó a Benjamín Vergara, proveniente de Chimbarongo. La segunda pelea de la noche y en categoría de 60 kilos fue entre Felipe Arias de Santa Cruz versus Luinger Cavallo de Andes Jim, siendo este último el vencedor del encuentro. El tercer combate y en categoría de 69 kilos, Benjamín Carquín de Chimbarongo no pudo ante el proveniente de Santa Cruz, Eduardo Aliaga. En la penúltima pelea de la noche y en categoría 90 kilos, Boba Muñoz de Andes Boxing Gym derrotó a su símil, Brian Rojas de Chimbarongo. En el estelar de la noche y correspondiente a categoría de 75 kilos, Harold Moya de la Academia San Fernando se quedó con la victoria al derrotar al púgil Jesús Silva de Chimbarongo quedándose así con el trofeo Premio Escritor Esteban Salinero Montesino, galardón en honor al periodista San Fernandino fallecido el pasado 8 de marzo. Por la parte organizativa estamos muy bien catalogados a través de todo el core, el gobierno regional, todo ese tipo de cosas. La municipalidad acá de San Fernando siempre le ha prestado el apoyo, lo único no es que ya he conversado con el alcalde, lo invitamos no sé cuántas veces pero no aparece nunca. Hacemos un llamado. Hacemos un llamado que no tiene la mejor voluntad Pablo Silva, lo conozco de muchos años y bueno a veces tiene otras prioridades como autoridad. Y además que su papá fue boxeador también, así que a lo mejor no le gusta mucho la cosa de venir a ver boxeo. Don Pedro, para ir cerrando, hoy día fue una linda velada con harta participación en el público. Eso aparte de usted estar dentro de la cabecilla de la organización. Cuénteme qué siente esa sensación de felicidad, de orgullo de ver esta evolución del boxeo en San Fernando. Fue lograda la municipalidad, se puso a disposición de nosotros para que hiciéramos esa velada con el trofeo como correspondía en homenaje a este servidor salinero. Así que quedamos conformes, salimos ahora, ganamos la copa, se retuvo, quedó acá. Y eso es una satisfacción para ahora, empezamos bien el año como se ve, porque es la primera velada que hacimos este año 2023. Muchas gracias por la atención y ojalá que lo sigamos viendo. Gracias a ti.